Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en BattleRite Y hoy voy a hacer un vídeo de primeras impresiones, ya que este fin de semana Desde hoy viernes 22 de diciembre hasta el lunes 10 creo que he visto en Steam Está gratuito, el juego vale 19,99 dólares, o sea 20 euros básicamente Pero lo han rebajado un 25% y queda unos 15 euros más o menos Está en Early Access, en Access Anticipado Y bueno, la verdad es que vi el trailer, me llamó mucho la atención Nada más ver el trailer me dio una sensación de ser un Overwatch con una mezcla entre Heroes of the Storm Hay una cosa entre MOBA con cámara isométrica Así que, o sea, MOBA me refiero a Overwatch con cámara isométrica, vale Y bueno, solamente he hecho el tutorial, vale, solo el tutorial Y bueno, si le damos a... bueno, vamos a ver un momentillo para los que os interese Las opciones gráficas ¿Dónde estaba? Que no me acuerdo Vale, aquí, opciones Opciones gráficas, vale Al iniciar el juego en Steam te pones si quieres jugarlo con DirectX11 o con DirectX9 Aunque advierte que si lo ejecutas con DirectX9 puede tener fallos o que crashee el juego en varias ocasiones Yo lo tengo en medio, podría ponerlo en alto perfectamente porque mi PC mueve esto y más Sin concienciación vertical lo desactivo porque... para qué, paso Eh... pantalla completa, vale A Full HD Aplicamos... El océano de sonido Vamos a bajar un poquito esto por si acaso Eh... controles, vale Nos movemos con esto, luego lo vamos a ver Y aquí en regiones, pues mira, fijaos, podemos elegir en mi caso España Y... perfecto Eh... pone aquí, ve que con la compra del juego, pues obtienes todos los héroes Yo solamente he probado a la del tutorial, que es esta tía Eh... y pone 2 contra 2 o 3 contra 3 Yo le voy a dar a los 2 y que salga la que salga, vale Eh... vamos a darle a preparado y vamos a ello Vamos a ver que es mi primera partida online Esperemos que no tarde mucho en encontrar partida Eh... una cosa que es súper similar a Overwatch En el sentido de que... Eh... Tenemos cofres, vale O sea, aquí lo pone De... cuando subes de nivel Te dan un cofre, vale Creo que al principio, cuando inicias el juego por primera vez Te dan 3 cofres, vale Eh... Creo que con F2, no Vamos a darle aquí un momento Aquí están todos los héroes disponibles, vale Eh... Esta es una skin que he conseguido Vale, esto es una skin que he conseguido con uno de los cofres que me han dado Se supone que es un aspecto mítico O una cosa así Y... bueno Te dan cofres, los vas abriendo después de subir de cada nivel Hay misiones Vale Si completan las misiones Te dan... Eh... Oro creo Y cofres Dependiendo de la misión Un poco así como Heroes of the Storm Para los que lo hayáis jugado Así que... Come un poco de los dos Y la verdad parece muy divertido Eh... Los MOBA el problema que tienen es que si ves que vas a ir Vas a perder ya desde el principio de partida Te frustras, te aburres Porque ya sabes que pase lo que pase vas a perder Y te quedas media hora de partida Y te quedas media hora de partida 35 minutos 40 minutos de partida Y sabes que es derrota fija O abandonas Y posiblemente te banen O te pongan una sanción Eh... Heroes of the Storm Subsana esto de algún modo Ya que las partidas son más cortas No hay oro Por lo tanto no hay objetos Y las partidas son de entre 30 32 minutos De media Más o menos Dota 2 Es el MOBA que actualmente Más tiempo he echado Por no decir De los pocos Tengo aproximadamente Mil horas Más o menos He jugado partidas De 78 minutos 81 Hasta creo que incluso De 87 Minutos de partida O sea No hay torres No hay barracones No hay nada O sea Solamente héroes Contra héroes Eh... Otra cosa también Eh... Por ejemplo De Overwatch Que es súper divertido También lo tengo Eh... Han contado partida Perfecto Eh... Otra cosa de Overwatch Es que Sois 6 contra 6 Los MOBA son 5 contra 5 Y en este pues hay opción De 2 contra 2 O 3 contra 3 Eh... Los controles son bastante Intuitivos Una vez que Haces el tutorial Te queda muy claro todo Vale Eh... Nos vamos moviendo Con las teclas De típicas de movimiento Esto que es Esto no sé lo que es Elijo una habilidad Vale Eh... Vamos a elegir esta Con F2 No Vale Pues nos van dando Elegir habilidades Nos movemos con las teclas WSD Lo típico Con el ratón Vamos a mover la cámara Y hay varias habilidades Diferentes Uy... No sé ni qué acaba de hacerme Con la Q nos volvemos invisibles O invulnerables Como queráis verlo Parece una batalla Campal O sea te sientes O sea te sientes Te sientes de alguna forma Como que eres Gélebre de verdad Y no como en un MOBA Madre mía Lo que me acabo de hacer ahí Tenemos como un mapa Para nosotros Solo por lo que parece En el tutorial El mapa era mucho más pequeño A ver Madre mía Ah es al mejor de 3 Perfecto Muy bien Me alegro Me alegro No he probado ningún otro héroe Ni nada O sea Este es el del tutorial Y es el que voy a utilizar Ni más ni menos Ahora podemos elegir otra habilidad En el instante Bueno venga vale Vamos a elegir esta Aunque la de velocidad Me llamaba la atención Pero vamos a elegir esta Con la Z Sacamos en la montura Igual tenemos Heroes of the Storm Muy parecido en ese aspecto Las habilidades Pues eso Como estáis viendo abajo No No son las típicas De Q W R La R ser la ulti Sino que tenemos Click izquierdo Click derecho Y No tengo la ulti Pero Madre mía Madre mía Madre mía Willy Enemigo derrotado Tengo ulti Hay como unas Las energías estas Que veis aquí Esto Si lo recogemos Recargamos la ulti Y podemos lanzarla No tienen Las habilidades tienen cooldown Pero no gastan mana No hay objetos Ni oro Éxito Vamos a aumentar esta No se Realmente no se O sea Leo las habilidades Pero Tampoco me preocupa Este héroe No parece que tenga Mucha vida Pero tampoco Está solo Mi compañero No quiero Dejenle solo Vamos a utilizar La R Que no me Deje solo Que no me deje solo Tío Estaba ganada Tío Esa partida Estaba ganada Estaba ganada Tío Que rabia Muy divertido Muy divertido Me gusta Aventa velocidad De movimiento Casi de daño Aventado Objetivo Inferno Vale Supongo que Dentro de no mucho Habrá webs Con builds Si es que no las hay ya No he mirado Siquiera Está en early access Y de momento Me gusta Vale Lo poco que estoy jugando Me gusta De hecho me llamó Mucho la atención Por el trailer Madre mía No te has comido Esa porque No has querido Willy Pero no te mueras Madre mía No quiero morir Oh madre mía Madre mía No sé ni lo que he hecho Me encanta Perfecto No quiero nada más Madre mía Madre mía Bueno Solo vamos a echar Una partidita Vale Solo quería Mira Justo hemos subido El nivel Así Una de tres victorias Esto es una misión Creo Las completas Te dan oro Y vamos a mirar Lo de los cofres Aquí tengo Battle coins Y los tokens Que esto será Con dinero real Supongo Ah no Te tocan objetos repetidos Vale Vamos a abrir Cofres Tengo aquí uno A ver que nos toca Arma común Mira Atuendo épico Lo equipamos Y poco más La verdad No sé si se me pasa algo por alto Seguramente sí Este es el perfil Vale Te dice los combates que lleva Jugados y ganados Los campeones No sé si los tienes todos desbloqueados Ni idea Vale Vamos a ponernos este Yo que sé Le meteré caña a este finde Porque me está gustando Y solo quería hacer un vídeo así Para el canal Para retomar un poquito la cosa Que hace mucho tiempo Que no subo vídeo De videojuego Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle un like Si no os ha gustado Dadle un dislike Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós